No dejes que te pisen, menos que te griten, deja que te traten bien Tú sabes que yo pienso en ti, sabes que muero por ti, quiero que te pongas en pie Que no vuelvas por tu casa, corriendo con tu mamá, quiero que lo pases bien Será que sigo viendo como te vas moviendo, para que te pueda comer Quiero verte saltar, quiero verte bailar, quiero verte reír, quiero verte decir que me quieres nomás Que no pidas perdón, que no digas adiós, y que sepas por fin que me tienes aquí Para hacerte gozar, haciéndolo Yo soy el que camina, soy el que te grita, por y para que estés bien La noche es hecha para ti, quiero que vengas aquí, para que te pille muy bien No vuelvas con tu mamá, tampoco con tu papá, salta donde quiera que estés Será que sigo viendo como te vas moviendo, para que te pueda comer No, será que sigo viendo como te vas moviendo, para que te pueda comer Quiero verte saltar, quiero verte bailar, quiero verte reír, quiero verte decir que me quieres nomás Que no pidas perdón, que no digas adiós, y que sepas por fin que me tienes aquí Para hacerte gozar, haciéndolo Quack, 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 quack Quiero verte sentir que me tienes aquí por y para volar Quiero verte vivir, quiero verte saltar Y que sepas por ti que me tienes aquí para hacerte gozar Quiero verte saltar, quiero verte bailar Quiero verte reír, quiero verte sentir que me quedas nomás Que no pidas peor, que no digas adiós Y que sepas por ti que me tienes aquí para hacerte gozar ¡Aquí vamos!